Integrantes de las brigadas de lucha contra incendios de la UTM participaron en un seminario-talleres sobre prevención de incendios organizado por la Unidad de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional. En este se habló de los riesgos a los que estamos expuestos permanentemente, cómo podemos minimizarlos para evitar que llegue a producirse un flagelo, y de cómo reaccionar ante una eventualidad de este tipo con la correcta utilización de extintores, hidrantes u otras alternativas. Los encargados de dictar la capacitación fueron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo. Si bien es cierto, el proceso de capacitación es uno de los programas y de las herramientas más útiles que tiene el Cuerpo de Bomberos para acercarse a la comunidad, a la ciudadanía. De esta manera podemos decir que siempre llegamos temprano a las emergencias, mediante la capacitación, la preparación y el adiestramiento de sectores estratégicos que nos van a colaborar con la mitigación principalmente, con la prevención de incendios y en el caso de que se activaran el control. La Universidad Técnica de Manaví tuvo la iniciativa de conformar su brigada de contraincendios, que está contemplada dentro de su plan de emergencia. Entonces, lógicamente nos solicitaron la colaboración en cuanto a la parte técnica en capacitación, para poder formar un grupo de docentes que básicamente serán los encargados de multiplicar los conocimientos para que la universidad en sí comience a mejorar el que ya tiene de seguridad. En este seminario-talleres se hizo énfasis no solamente en los riesgos que el empleado encuentra en su lugar de trabajo, sino también en sus casas, toda vez que en muchos hogares existen conexiones eléctricas hechas de manera empírica y por lo tanto propensas a incidentes peligrosos. También están los riesgos que implica el uso del GLP o gas licuado de petróleo, en el que en muchas ocasiones ha ocasionado accidentes que han llegado a tener desenlaces fatales. Es una actividad que está realizando de muy buena manera el Departamento de Riesgos de Trabajo, porque nosotros sí nos ha faltado un poco de conocimiento ante estas adversidades que se pueden presentar en la institución, dígase usted un incendio, un terremoto, algunas situaciones de esto. Entonces, con esta capacitación nosotros ya sabemos cómo actuar. Como Unidad de Prevención de Riesgos de Trabajo y Salud Ocupacional, nuestro deber es prevenir accidentes y enfermedades, uno de estos es prevenir accidentes mayores, ¿verdad? Contribuye al plan de emergencia que se elaboró y que se está ejecutando. Comenzamos con la Brigada de Lucha contra Incendios y después tendremos con los de evacuación y los de primeros auxilios. Este tipo de capacitaciones promueven la seguridad de los empleados y de todos quienes conforman a gran familia de la UTM, ya que si bien al interior de la universidad se toman las medidas correspondientes, los accidentes son en ocasiones impredecibles y alguno de estos podría terminar en un incendio.